Ya estuvo ya, bueno miren, vamos a empezar, derivado de la plática que tuvimos la semana pasada creo, hoy me gustaría profundizar un poquito más en los arquetipos profundos de México, sobre todo porque estamos acá, estos arquetipos son importantísimos y en la oportunidad pasada se abrió algo y entonces me gustaría que lo retomáramos hasta profundizar y entender bien donde estamos y que está pasando, pero miren, antes acuérdense que dijimos, históricamente se conciben más o menos 33 religiones oficiales en el mundo, muchas ya desaparecieron, entendiendo por religión la búsqueda de religar al hombre con su esencia divina, por eso es religión, religar, de estas 33 religiones se considero que 9 acertadamente conducen y logran este objetivo, explican cómo desde el punto de vista de un sendero o camino escalera y también explican métodos, prácticas y técnicas, estos 9, entonces yo les dije que en mi tiempo atrás, entonces dije de estas 9 vale la pena, la equiparamos recuerden con vacas que dan leches a la humanidad, entonces la humanidad recibe la leche de las vacas y se nutre físicamente, entonces igual deben nutrirse desde el punto de vista espiritual, entonces de estas 9 religiones, entonces dije necesariamente tenemos que tomar la crema y entonces lo que se hizo en el pasado y que se llamó Místicosofía y se llamó Místicosofía porque al rescatar se dice, se vio evidente que no se estaba rescatando los ritos, ceremonias, ni sistemas de creencias de estas religiones, estaba rescatando su mística, luego entonces se tiene que llamar la sabiduría de la mística, si se entendió? luego dije bueno que tal si a la crema le sacamos la crema y entonces nació finalmente lo que se llamó Shivasamu, entonces ese nombre fue elegido única y exclusivamente porque es la única palabra que yo conozco en el contexto que se refiere a la conciencia pura, cuando se habla de Shivasamu se habla de la conciencia pura, entonces dije que nombre le toca a la crema de la crema, evidentemente para mi y según veía yo en todo este rescate de esta mística es Shivasamu, no era Buda que quiere decir despierto, no era Cristo que quiere decir ungido, no era ninguna de estas palabras, era conciencia pura, pero una vez que ya se termina eso francamente se tiene la crema de la crema, ya está, ya no quererlo resumir más francamente resulta chocante, es una teoría chiquitita y ya no es necesario esforzarse más ahí, entonces dije bueno podemos dar un paso adelante, algo que pueda servirle a los pobladores de esta nación y a los pobladores de América completa y finalmente a los pobladores del mundo, es rescatar los arquetipos profundos de México, eso es muy importante y se abrió en la pasada oportunidad que platicamos, ahí se abrió algo, entonces hoy voy a retomar un poquito lo que se dijo ahí y luego voy a dar un aventón más, si se entiende, es importante créanlo, miren decíamos que en la tradición náhuatl, en la tradición de Mesoamérica, entonces se conciben cinco tezcatlipocas, eso es lo que dijimos, uno en el centro, norte, sur, este y oeste, no? y lo equiparamos por cierto con la tradición del tíbet donde se habla de los cinco budas trascendentes y entonces hablamos de Vairocana, el del resplandor solar, Amitabha y luego dijimos el que mira hacia abajo, que no llegaba el nombre, es Avalokitesvara, el que mira hacia abajo, entonces dije por eso escribí hace muchos años, en los libros al principio, el del resplandor solar, luz ilimitada, mira hacia abajo y escuchando el clamor y los lamentos del mundo, responde con infinita compasión y sabiduría, dando enseñanza adecuada a los tiempos, para liberar a la humanidad de la ignorancia y el sufrimiento, eso fue lo que dejé escrito, ese escrito se refiere completamente a los budas trascendentes de la tradición del tíbet, etcétera, del budismo tibetano, pero aquí nosotros entonces hablamos de cinco Tezcatlipoca, esto es un repaso rápido, muy sencillo, no tiene nada de complicación, se llama Teología Tolteca, entonces tenemos al Tezcatlipoca del centro que es el principal, norte, sur, este y oeste y entonces en esta descripción y en esta visión náhuatl se dice, vivimos en ciclos, la existencia está basada en ciclos, entonces toman un ciclo mayor, son cinco mil ciento y tantos años, pero voy a hablar de cinco mil porque nos vamos a terminar haciendo pelotas si queremos ajustar, entonces un ciclo mayor 25 mil años, ese lo divides entre cinco y te da un ciclo que llamamos soles, entonces este es el quinto sol que se cerró el 21 de diciembre de 2012, porque esta tradición es netamente astronómica, no astrológica, adivinatoria, no es eso, astronómica, no, obsesionados con el movimiento de los astros y la repetición de los astros, entonces en base a estos ciclos de los astros, desde la luna que es nuestro ciclo menor, bueno la tierra, su ciclo de 24 horas, la lunar, la solar y se iban a más, entienden, entonces hacen un diseño extraordinario, entonces resultan estos cinco mil años quinto sol, ya? y entonces ellos dicen, la conciencia directriz de este ejercicio de conciencia o de este ciclo, si ustedes lo quieren entender, entonces es el tezcatlipoca del centro, recuerden que les dije en aquella ocasión, su nombre en español es humo en el espejo, o el del espejo humeante, ok? y se le describe como solo portador de una pierna, yo les aseguro que está refiriéndose a que se está, se está hablando de una conciencia que tiene la mitad en la existencia y la mitad en la trascendencia, entonces están hablando de la conciencia divina, que está en la existencia, ese personaje, este tezcatlipoca inicial, entonces da un banderazo y dice, ya va a iniciar estos cinco mil años y se tiene que ir enseñando periódicamente a los hombres, lo que tienen que lograr, les avanzo que lo que tienen que lograr es convertirse en esa misma conciencia, en la conciencia de quetzalcóatl, pero bueno, porque esa es la enseñanza que se está transmitiendo durante los cinco mil años, no hay otra, entonces se da el banderazo de salida, empiezan cinco mil años, ya estamos? esto lo repaso porque ya lo platicamos la vez pasado, entonces estamos hablando, síganme bien porque es bien importante, tres mil antes de cristo, es tres mil ciento y tantos, pero tres mil antes de cristo, bien, se da el banderazo, no es el primer retorno, es el banderazo de salida, pasan mil años, entonces ustedes me van a seguir del año tres mil, ya se van al año dos mil y se llama primer retorno de quetzalcóatl, porque en el siguiente tezcatlipoca, otro de los cuatro, emana una conciencia que se manifiesta en el mundo y le llaman, le llaman serpiente emplumada, entonces es el primer retorno de quetzalcóatl, pero es el segundo tezcatlipoca, se entendió? si? luego entonces transcurren mil años después, entonces vamos en el año mil antes de cristo, segundo retorno, segundo retorno de esos cuatro, ya van dos, año cero, hoy voy a hablar particularmente de este año cero, entonces nace tercer retorno de quetzalcóatl, ya? y final y luego entonces viene en el año mil después de cristo, el cuarto retorno de quetzalcóatl, que ustedes lo conocen como el rey tolteca en Tula, seacatl topínstli quetzalcóatl, quiere decir uno caña, nuestro príncipe, quetzalcóatl, topínstli, nuestro príncipe, ok? y entonces ahí tienen al cuarto, y luego en esta cosmovisión se está repitiendo cada mil años y el ejercicio de esos mil años siempre está dando una enseñanza a los pobladores de Anáhuac, finalmente llega al año dos mil y entonces así como se dicen los códices, realmente hay un tezcatlipoca, pero se parte en cuatro, entonces dice, dicen así, del tezcatlipoca inicial emana una bola de incienso donde van los otros cuatro, ya? y se van proyectando uno, dos, tres, cuatro, en el año dos mil cuando se va a cerrar el ciclo, entonces vuelve cuál? el primero y entonces ese primero retoma a los cuatro, los absorbe en sí y cierra el ciclo, para ver el ejercicio de conciencia si se logró, no se logró, etc. ya? y entonces se ve la cosecha, no? la siembra y la cosecha, si estamos? bueno, entonces cierra el caso año dos mil, vamos a decir, ahorita profundizaré un poco más en eso, hasta ahí no hay dudas de esto, es un marco teórico que tiene que tener bien claro, porque si no se van a perder, bien, ahora, no por casualidad, las tres, los tres florecimientos culturales más importantes en las tierras de Anáhuac, en el valle de México principalmente, están ajustados a estos ciclos, vamos a tomar principalmente, los últimos dos mil años, no podemos, no debemos irnos más para atrás, porque nos perderíamos, pero dos mil años a la fecha está perfectamente ubicado, ok? entonces, que florece en el año cero, se acuerdan? tres mil, dos mil, mil, cero, bien, en el año cero florece entonces Teotihuaca, ok? inicia con una población de cinco mil habitantes, no? pero está destinado a ser una cosa extraordinaria y está ajustado entonces a el retorno tres, ya lo entendieron? al tercer retorno, se acuerdan? el primer retorno año dos mil antes de Cristo, el segundo retorno año mil antes de Cristo, el retorno tres año cero, el retorno cuatro año mil, entonces todos saben y entiéndanme que no estoy refiriéndome a la historia, porque no tengo particular interés en la historia, porque es la parte superficial, me interesan sus arquetipos profundos, si se entendió? la historia se ocupa de los hechos concretos evidentes que suceden y el arquetipo es la parte profunda que está por debajo de las cosas, haciendo que todo opere, bueno año cero finalmente, los historiadores dicen año cien o año 200 antes de Cristo, pero año cero y entonces concuerda con la aparición de este Quetzalcóatl, no es casualidad, empieza entonces a florecer una cultura extraordinaria, no? y entonces este desarrollo dura 700 años, 800 años y es una cosa majestuosa, inmensa, grandísima, no? algo que todos los historiadores y todos los filósofos en el mundo dicen qué cosa tan extraordinaria, o sea extraordinaria, pero concuerda con ese retorno de la conciencia de Quetzalcóatl, luego entonces estamos en el año cero, luego saben en el año siglo siete, ocho y nueve viene una decadencia completa en las tierras de Anáhuac, pero finalmente florece nuevamente nuevamente en el año mil entre el siglo nueve y once, Tula, entonces es la capital estado de los toltecas, es ahí donde nace el que ustedes si conocen bien ubicado como Seacatl, Topins, Quetzalcóatl, bueno no nace ahí, ellos le solicitan que se haga su rey pues, hasta ahí estamos, entonces ya la gente ubica muy bien la palabra Quetzalcóatl con un rey tolteca en Tula en el año mil y todas las peripecias que sufrió, finalmente ahorita a ver si tomamos algo de esto y lo explicamos, pero ya ven, ya vamos en el año, ya vamos, ya transcurrieron mil años y concuerdan los florecimientos de esas dos eventos, no? Teotihuacán y luego Tula, eventos importantísimos, es el florecimiento de una civilización extraordinaria, concuerda con los retornos de esta conciencia en la cosmovisión náhuatl, ya estamos, ya estás en el año mil, bien, pero luego ya saben que sucedieron cosas que complicaron a este rey tolteca, tuvo que escapar ya, a ver si lo retomamos ahorita, pero no importa, un poquito después entonces año mil cien, se empieza a detectar una migración del norte al sur y que ustedes conocen como los aztecas y entonces van viajando y ahí en el mil trescientos veinticinco no? llegan, no? su dios patrono, Chilopochtli, vamos a decirles, dice tienes que emigrar de este lugar a Aztlán, ahorita hablamos de eso, tienes que emigrar de este lugar y entonces tienes que buscar un lugar en el que haya, ya saben, una piedra con un nopal pues y un águila con las alas extendidas, no dice que tiene que estar comiendo una serpiente, ahorita hablaremos de eso, alas extendidas, entonces ellos están viajando buscando esto, van a ver la similitud de Aztlán con el jardín del Edén, por favor que no se me pierda porque es muy, muy parecido, prácticamente es el mismo arquetipo, ok? lo voy a poner rápido en contexto, el pueblo judío concibe que vivía en un lugar paradisiaco, que equivale a Aztlán, Aztlán es lugar de blancura o lugar de garzas, no hay muchas garzas, todo está blanco, lugar de blancura, me gusta más que lugar de garzas, bueno, pero para que entiendan, entonces los judíos dicen, vivíamos en el jardín del Edén, en la dicha, porque ahí se está refiriendo a la conciencia, blancura, la energía, no? bueno, y entonces resulta que estábamos ahí y nos metieron los pies y que nos expulsan del reino, y empiezan la peripecia de nuestro pueblo, las mujeres paren con dolor y los hombres sudan para ganar el pan, el sufrimiento está entre nosotros, y entonces llega un momento en que su Dios patrono, vamos a decir Yahvé, Yahvé, entonces le dice, sal de tu tierra Abram, Abram, sal de tu tierra y de tu gente, que yo te indicaré un lugar donde estarás, será tu tierra prometida, cuando la logres, después enviaré al Mesías, y el Mesías entonces los regresará a todos al jardín del Edén, fin de la historia, entonces este pueblo se concibe a sí mismo, como el pueblo al jardín del Edén, sino a la humanidad completa, porque ellos se conciben a sí mismos, como el pueblo elegido de Dios, si se entendió? pero así está, un estado inicial paradisiaco, síganme bien, se pierde, viene la desgracia y peripecia del mundo, no? el trabajo forzado, el sufrimiento, el dolor, hasta que entonces, este Dios patrono, le dice, ve a esta tierra prometida y después de lograr estar en esta tierra prometida, enviaré a mi Mesías, a mi ungido, Mesías ungido, se pasa luego al griego como Christos, con CH, que quiere decir ungido? es frotado con aceite, ves? está ungido de mi espíritu, está frotado con él, está metido el espíritu en él, y ese Mesías, finalmente los regresará al jardín del Edén, a ustedes y a toda la humanidad, ya está, ya está el contexto, bueno, pues nos regresamos de medio oriente para acá, entonces estamos acá en 1325, todo está tranquilo, empieza entonces una pequeña tribu, que viene del norte, ellos hablan de Aztlán, y entonces llegan al valle, todo ocupado, los tepanecas, era la tribu que tenía el control, sobre todas las pequeñas tribus del lugar, todos le tenían que pagar tributo, impuestos, no es por favor, es impuesto, ves? entonces decía, aquí están, si vieran las listas de impuestos, impuestos, están extraordinariamente bien diseñadas, tantas pieles de ocelote, tantas no sé qué, buenos impuestos, y entonces este pueblo llega, y ya el terreno está ocupado, entienden? por allá está Texcoco, muy importante, si podemos hablaremos de Nezahualcóyotl, muy importante, pero bueno, la cosa es que este pueblo, tepaneca, tiene todo controlado, y ellos, no tienen ni donde meterse, y entonces, vislumbran ahí en el centro del lago, todo esto lo sabemos todos nosotros, y entonces ven al águila famosa, no? y dicen, ahí está, pero resulta que, que era, era una cosa así de tierra, no? y entonces empiezan a hacer estas chinampas, ya saben, son unos como ladrillos, y empiezan a construir su ciudad, ahí está, siganme bien, porque esto es bien importante, y entonces, pero sigue siendo un pueblo subyugado, pequeño, no tiene fuerza, se llaman aztecas, porque vienen de Aztlán, después le nombran Mechicas, no? son los Mechicas, pero son de Aztlán, son aztecas, si se entienden? y entonces luego, avancen un poquito de 1300 a 1400, ya, empiezan los tlatuanis, tlatuanis como el soberano, y es lo que, es algo así, quiere decir en español, el que habla, el orador, el que tiene que hablar, más o menos, el que sabe, tlatuanis, bien, entonces están los primeros tlatuanis, no? y entonces el hijo del segundo, tercero, más o menos, 1400, ha pasado poquitos años, 1225 a 1400, entonces tiene dos hijos, uno de ellos, Tlacaelel, este es un personaje importante, que ahorita van a entender por qué, y el otro, Moctezuma y Wilcamina, flechador del cielo, no es el que después conocemos más adelante, en 1500, cuando llegan los españoles, estoy hablando 100 años antes, y entonces, ya, resulta que estos dos personajes, Tlacaelel, Tlacaelel y Moctezuma y Wilcamina, son invitados, a una reunión, en el lugar más importante, de toda Nahuaq, desde el punto de vista espiritual, que es Cholul, porque en Cholul había una hermandad, que se llamaba, Hermandad Blanca de Quetzalcóatl, de hecho, Seacatl, estudió con esta hermandad, por eso se convierte en un sacerdote de Quetzalcóatl, y es el que gobierna en Tlaca, si se entendió? entonces, invitan a estos dos personajes, pero para que vean lo que hay detrás de esta conciencia, y están aquí, estos sacerdotes de la Hermandad Blanca de Quetzalcóatl, y el supremo sacerdote está viejo, y va a morir, presiente la muerte, y entonces dice, tengo que dejar esto en herencia, a un nuevo supremo sacerdote, y ahí como en todo, todos los poderosos querían el puesto, y entonces resulta que, pero llega Tlacaelel, llega este Moctezuma, son dos muchachos de una tribu sin ninguna fuerza, pequeñita, totalmente subyugada, no es el imperio que ustedes ya entienden después, es nada en ese momento, y entonces el sumo sacerdote, va a ceder el caracol, entienden? el caracol es el símbolo de poder de Quetzalcóatl, que se le da al sumo sacerdote, y entonces, ya después platicaremos de este caracol, pero bueno, la cosa importante, es que inesperadamente, todos están pensando que se lo va a dar, a sacerdotes de Quetzalcóatl, de las clases altas, de todas, de las tribus, de los Tepaneca o algo así, y misteriosamente, se la da a Tlacaelel, a este muchacho, y entonces, Tlacaelel la agarra, y dice, pues se me tocó a mí, y entonces, agarró con su caracol, y que se regresa, entonces ya se convierte, el otro ya desaparece de Sena, muere, vamos a decir, se hace un viejo y muere, y queda como supremo sacerdote, de la hermandad blanca de Quetzalcóatl, pero eso, hace que cuando regresen, entonces va a convertir a los aztecas, de una tribu, que no era nada, entienden, completamente subyugada, en el imperio más grande, que jamás se pudo haber concebido, en cien años, estamos hablando de 1400 a 1500, y luego en 1500, el otro Moctezuma, ese sí, el que se llama, como se llama Moctezuma Socoyotzin, ese sí, gobierna de 1500 a 1520, bueno 19, es cuando llegan los españoles, pero en cien años, se convierte en el imperio más grande, ellos regresan, y entonces, ahí aparece un tercer personaje importante, estoy hablando de puros arquetipos, un personaje importantísima, que se llama Citlalmina, Citlalmina, una mujer, una mujer guerrera, y entonces esta mujer guerrera, empieza a movilizar todo, para que los aztecas ataquen a los tepanecas, y se liberen del yugo de ellos, Citlalmina, se le concibe como, el doble, o sea, la contraparte femenina de Tlacaelel, o sea, Tlacaelel, la parte masculina, y Citlalmina, la parte femenina, si se entendió, Citlalmina entonces está enojada de que, algunos de ese pueblo, ya estaban acomodados con los otros, les digo, no muevas a la gente, y te damos, te damos cositas, no?, y entonces ella se molesta mucho, y los hombres no la quieren seguir, moviliza a las mujeres, esto es un evento muy bonito, y ya van todas las mujeres a pelear, pues como les iba a ir, y entonces ya los hombres dicen, no, pues esto, esto no está correcto, y entonces ya se suman, y hacen todo el cambio, pero todo se detona, a raíz de que, de que Tlacaelel se convierte en el sumo sacerdote de Quetzalcórdia, hereda esa conciencia, es educado al mismo sistema que fue educado mil, digo, trescientos años antes, este, Seacatl, el que ustedes conocen como Quetzalcórdia, el cual, si se entendió?, y esto cambia absolutamente todo, el regresa y se convierte en el líder espiritual absoluto de la zona, no?, y empieza a hacer una transformación extraordinaria, si se entendió?, entonces ahí tienen en dos mil años, en el año cero Teotihuacán, en el año 1000 Tula, en el año, no tardaron mucho, en el año 1400, 1500 Aztecas, si se entendieron?, y todo, todo este proceso por detrás, está el concepto de la serpiente en pluma, el concepto de una conciencia espiritual, que puede hacer cambios inmensos en poquisísimo tiempo, no como un proceso histórico largo, sino como un proceso abrupto de cambio, si más o menos se entiende?, bueno, entonces resulta que llegamos al año 2000 y ellos están esperando, están diciendo, tiene que estar esta conciencia activa y hacer el cambio, ellos todos lo conocen, pero aquí la idea es, cuál es la enseñanza que siempre dio lo quetzalcóatl, porque siempre la estuvo repitiendo, y era convertirse, acuérdense bien, en un Tlahuizcal Pantecuqui, no?, aquel que se hace morada de la luz, aquel que se convierte como una morada, una casa en la cual habita la luz, y la luz en ti solo puede habitar cuando te vas despertando a la conciencia de tu propio ser, y empiezas a emanar los atributos naturales de tu propio ser, eso hace una transformación inmensa. Entonces, aquí tienen más o menos un recuento de 2000 años, y por qué ahora Mekchi Ko?, Mekchi Ko, para el que no lo sepa viene de Mekchi Ko, entonces Mek se traduce como luna, y Chi ombligo, y Ko lugar, el lugar del ombligo de la luna, quiere decir el lugar central, el ombligo, pues es el centro, no?, de tu cuerpo, tu ombligo es tu centro, y entonces es el centro de la luna, se está pensando como si fuera América, el aspecto femenino, vamos a decir, como si fuera una mujer, un aspecto femenino, porque se concibe en oriente, se concibe como masculino, donde ahí en el Tíbet, en los Himalayas, se concibe centro masculino, y este se concibe centro femenino, así es como lo conciben, entonces la luna se está refiriendo a esta parte, este, femenina, eso quiere decir México. Bueno, aquí lo interesante es que yo he oído mucho, a mucha gente especialista hablar de este tema, y desde mi perspectiva, no pueden detonar, que esta conciencia haga el cambio, porque lo están viendo como, buscar querer hacer un cambio exterior, y no es así, primero tiene que haber un cambio interior, en las personas, y ese cambio interior luego, de alguna manera se manifiesta en el mundo, si se entendió?, y los especialistas cuando hablan del retorno de esta conciencia, no sé exactamente a qué se están refiriendo, pero es como que quieren hacer cambios exteriores, que son como iniciativas políticas, entienden?, como en la educación, en la economía, no, 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 se van a cansar, ahí están las luchas de poderes más cruendas, más, las ambiciones más poderosamente enraizadas, entienden?, lo que se está buscando, entonces es un despertar, porque es la enseñanza que todos los, todos estos, digamos, avatares, no, de raza india, todos afirmaron siempre, tiene que convertirse en la conciencia de Quetzalcóatl, y entonces el símbolo es precioso, porque está hablando de la fusión, de lo masculino y lo femenino, perdón, si, de lo masculino y lo femenino en que el espíritu entra en el hombre, y entonces ese hombre que es una serpiente, se convierte en emplumada, porque el espíritu entró en él, pues tienes porzosamente que despertar, no es nada más una idea metafórica, ni romántica, sino es un hecho que se tiene que lograr, esa conciencia empieza a despertar en uno, en más, en más, en muchos, en muchos, y traería un cambio insospechable, y no saben ustedes las esperanzas que hay en la conciencia, ahí abajito, en todos los pueblos de América, esperando este momento, todos, porque todos aparte lo están esperando, no?, con diferentes nombres, etc., entonces esta plática es importante para que se entienda que detrás de lo que tú ves, y detrás de las civilizaciones que ves, hay poderosa conciencia directriz, que de alguna manera puede hacer cambios extraordinarios, esperemos que se pueda hacer, porque puedes pasar sin ver, han oído eso?, paso sin ver, cuando la gente juega baraja verdad?, dice yo paso sin ver, pues así te puede pasar, pasaste la vida sin ver, y no viste, no viste, no ves, la gente vive en su mente y solo ve lo que su mente ve, entienden?, y entonces no pueden ver cosas que son arquetipos profundos, y que están diseñados para que se haya un cambio profundo de conciencia, por eso la esperanza de un sexto sol, habla de un sexto sol de luz, porque se dice, viene el cierre del ciclo, de un sexto sol, o sea esa, no?, volubyotek, le dicen allá en los mayas, es el mismo personaje, no?, de Tezcatlipoca, es algo que va a cimbrar los confines de la tierra, quiere decir, el poder detrás de esta conciencia es inimaginable, es cierto que algunos han dicho, siempre que esta conciencia opera, aquí o en cualquier parte del mundo, los historiadores lo detectan 100, 200, 300 años después, no en el momento que sucedió, si se entendió?, porque el momento que sucedió, pues nadie se dio cuenta de nada, ya pasó, si que bonito, ya estamos haciendo un mundo mejor, y todo el mundo se va muriendo en el camino, y entonces, pero resulta que pasan 100, 200, 300 años y dicen, ahí, ahí fue un momento importantísimo, si más o menos se entiende, pues yo espero que esto suceda así, yo les he afirmado que los códices, dicen, yo no los escribí, dicen, que la conciencia, esta conciencia debe operar activamente, en el último Khatun del calendario maya del quinto sol, 1993, 2012, tenía que estar operando, y luego el último Quetzalcóatl dijo, donde?, se había dicho, cuando?, pero dice, donde?, entonces él dice, tendrán que retornar, no?, dice, yo retornaré, dígale a los habitantes de Cholula que estaré entre ellos, los reconfortaré, mataré y eliminaré al animal maligno, y entonces los hombres podrán caminar en paz, esa es la promesa del regreso, es una promesa como la de Cristo, no?, siempre son arquetipos que están ahí puestos, la cosa es si las personas lo pueden ver y lograr hacer el cambio, vamos a decirlo, entonces ahí tienen ustedes un empujoncito más, de como en 2000 años ajustado a esta conciencia, se dieron los tres, eventos más importantes del crecimiento de la cultura en México, ahora la cosa es si, la gente está abrumada dentro de los problemas económicos, dentro de tantas promesas de tipo político, la gente, los que tienen mucho, porque tienen mucho, ya se acomodaron y dicen, ay luego me platicas del despertar, comprende, pero los que tienen pocos y padecen las más grandes desgracias, entonces aunque les digas que despierten, imagínatelos metidos en los más grandes problemas económicos y apuros, entonces unos porque tienen y los otros porque no tienen, entonces dices, si vieran las capas que yo veo, de donde están los atorones para que la humanidad pueda despertar y como está siendo controlada toda la conciencia colectiva, no lo creo, entonces está controlada por la política, está controlada por la economía, está controlada por el comercio, todo el mundo quiere vender sus productos y quien está diciendo quiero que el hombre se despierte y se libere, quien lo está diciendo, no hay nadie, o lo ven aquí en las avenidas donde están los cartelones, quiero que lo vean, quien dice busco que el hombre sea verdaderamente feliz y recupere su conciencia de ser divino, lo han visto? yo todavía no lo veo y son millones entonces de informaciones que el hombre está recibiendo en todos los medios, todo el tiempo, para sofocar este despertar, si tan siquiera entendieran lo que quiero decir, yo les he dicho a algunos de ustedes, ayúdenme, pero se confunden porque yo no estoy diciendo que me ayuden a mi, lo que les estoy diciendo es pues ayúdate a ti mismo, despierta y despierta los tuyos, porque puede esto convertirse en algo de un florecimiento extraordinario, que podría finalmente no solo hacer un nuevo despertar en el mundo, yo he hablado de una ascensión colectiva, una redención y ascensión colectiva, y eso es muchísimo, no se que entiendan ustedes por eso, pero bueno, si se entendió? pero cuando les he dicho ayúdenme, veo que si si te voy a ayudar a organizar esto, a organizar lo otro, que me vas a ayudar? ayúdate tu y despiértate y despierta a otros, corran la voz, que no pueden entender que está en juego tu vida y la vida de los tuyos, en el sentido profundo no hay nada en juego, no te va a pasar nada, porque tu verdadero ser y es el ser que yo soy, nunca estado en peligro ni en riesgo, vive en la gloria suprema, pero tú como ser humano si estás en un momento especial, y que podrías cambiar esto y hacer un mundo completamente diferente, entonces yo hablé del corazón de América, dije son los pobladores originales de América, los pobladores originales de América, mas las mezclas que se fueron llevando a cabo, durante el correr de los siglos, esa es la conciencia que debe ser despertada, tienen vamos a decir un 80-20, esa, 80 de original, entienden? y 20 de mezclado, así está correcto, porque si tienen mucho de, las mentes demasiado racionales, intelectuales se atoran muy rápidamente, las gentes de mas corazón, no? que llama vive siempre con rostro y corazón, es un mensaje tolteca, vive con rostro y corazón, es decir vive con dignidad delante de los hombres y con un corazón abierto a todos, entonces es la gente que puede finalmente despertar, si estamos? no? entonces bueno, esto que les estoy diciendo es importante, espero que no lo echen en saco roto y que aunque estés en medio de problemas en el mundo, hay unos que no tienen ni un solo problema, pero hay gente que están experimentando actualmente problemas, de cualquier tipo, puede ser de salud, puede ser económico, puede ser de relaciones, no? cambios en las relaciones, en los divorcios, ya saben? todo lo que a todo el mundo le pase que es una pachanga ahora, y entonces en medio de eso ni modo, ahí en medio tienes que hacer tu trabajo y despertar, si no lo haces, pasara sin ver, pero el que pasa sin ver, que paso? novio? punto, no? porque el que dice no yo si pago, para ver, pago el costo, porque quiero ver, quiero ver si lo que me están diciendo es real o pago, el esfuerzo, entonces ya veo, ves? pero si paso sin ver, ni te enteraste, así es la cosa, muchos están prometiendo muchas cosas, todos ofrecen miles desde cambios a todos los niveles, la industria que más ha crecido es la industria de la auto superación, entonces hay cursos por todos lados, todo el mundo está ofreciendo cursos para esto, para lo otro, para lo otro, para lo otro, entonces yo digo, por qué no se despiertan de una vez y para siempre y se dejan de tantos enredos, entiendes? porque hasta eso que supuestamente vendría a ser una ayuda, se empieza a convertir en un problema, porque entonces la gente, que no es, la gente sobre todo, hay un tipo de gente que digamos su principal toxina es greed, avaricia, ambición, no? puede ser una ambición intelectual o puede ser una ambición material, entonces es lo que se llama fiebre de oro, entienden? fiebre de oro, es esa necesidad de tener y tener más, se llama greed, avaricia, ambición, pero desmedida, pero hay gente que también lo tiene a nivel mental, entonces entiende algo de esto y entonces ya se quiere otro libro y quiere otro libro y quiere otro curso y quiere otro curso y al rato tiene posiblemente un bagaje intelectual inmenso, pero no se despertó y otra persona que no leyó un solo libro, pero se sentó a hacer sus postraciones, se despertó, de qué te sirve haber leído diez mil libros y meterte a diez mil cursos y finalmente no te despertaste, si se entendió la idea? entonces este greed debería de disminuir un poco, porque las gentes gobiernan sus vidas por ello y terminan pagando el costo, al final apostaron todo a nada, en vez de haberlo ganado todo, ganaron ganado y luego se marchan en paz, insisto, esta no es una idea por favor, en el que a ti como el ser que eres te va a pasar algo, no te va a pasar nada, tu verdadero ser está al margen de que te pase algo, porque tú eres la gloria de la gloria en la esencia misma, estoy hablando como personaje histórico en este momento y nada más, entienden? no estoy hablando de cosas cosas, que verdaderamente te va a pasar algo, pero si quieres disfrutar de lo que eres, pues yo me dedicaría a despertar, me entienden? todo el tiempo y luego correría la voz, boca a boca y a oído, ha sido la comunicación de todos los tiempos, es la más eficiente, ven? todos los medios invierten miles de millones de dólares, todas las compañías y corporaciones en los medios para inundar a la población de cosas, para que les compre sus productos, ok? entonces lógicamente es esto, este mensaje no va a ponerse a ganar primero millones de dólares, miles de millones de dólares para poderse anunciar en los medios, verdad? mejor de boca a boca, a los más cercanos, oye algo vale la pena hacer el esfuerzo, etcétera, si estamos? se entendió el contexto de lo que estamos diciendo? bueno México es algo verdaderamente especial, entonces le tocó, aquí está y finalmente veremos que va pasando, sé que hay poderosas fuerzas que les interesa todo menos esto, no le interesa la liberación de las conciencias y por lo tanto su dicha y su gloria eterna, les interesa el dominio de las conciencias, si yo domino tu conciencia y te digo algo y tú me crees y reproduces lo que yo quiero, te tengo dominado, haces lo que yo quiero, no? yo no estoy interesado en el dominio de las conciencias, mi interés es la liberación de las conciencias, nada más, en ningún momento se está hablando de nada más que de eso, no se busca adquirir poder, entienden? entonces bueno, hay alguna pregunta sobre esto? porque yo el día de hoy ya terminé de hablar, si no meditamos, no hay problema, yo tengo una pregunta, cuando hablas de arquetipos a que te refieres? a que es exactamente un arquetipo? como el símbolo? no, un arquetipo es como un modelo perfecto de algo y que entonces tú buscas reproducir, ves? como si fuera un modelo que si fuera así sería perfecto, te lo voy a poner en otro ejemplo, pero imagina que tú pones una escultura que hizo el mejor escultor del, el David de Miguel Ángel, funcionaría como arquetipo en el sentido de que los estudiantes que están aprendiendo a esculpir, buscarían reproducir eso, si se entiende? ahora cuando se habla de arquetipo, se habla de que en la conciencia hay como un diseño que puede operar y manifestarse físicamente, entonces arquetipo es como un modelo que si sucediera perfecto, se reproduciría perfecto, en el arquetipo se busca que el hombre pueda experimentar transitoriamente un reino en este mundo, transitoriamente, pero y la idea es como traspasar ese arquetipo a la vida diaria, si se entendió? que funciona, si me pliegue, modelo, es el modelo a seguir vamos a decir, entonces por ejemplo en este caso los modelos como el jardín del edén o Aztlán son lo mismo, o sea Aztlán funciona como un arquetipo, como un arquetipo de un, en el mito eh? no en la historia, sino en el mito funciona como un arquetipo, como un modelo paradisiaco, por eso se llama lugar de blancura, lugar que en el otro caso sería lugar de deleite, no? el jardín del edén no? jardín del deleite, esto sería jardín de la blancura, entonces esencialmente se está diciendo, si, si, si lo, el corazón de América despierta, no solo haría, reproduciría el arquetipo de ese, de ese Aztlán o de ese jardín del edén en el mundo, sino que finalmente regresaría a él ya definitivamente, o sea reproduce el modelo acá y luego entonces levantado y ya se termina, porque pudo reproducir el modelo, si estamos? eso es lo que significa este, un arquetipo y Aztlán es el arquetipo mitológico que, que forma parte fundamental de esta tradición náhuatl, por eso estos dos personajes, Tlacaele y Moctezuma mandan una expedición, no? a buscar Aztlán para ver de donde vienen, cual es mi origen, pero debe de entenderse mi origen divino, entienden? entonces manda a un grupo, se van para que lleguen a Aztlán que es el modelo, es decir el origen divino y entonces después que vengan los mensajeros y me digan como tengo que reproducir eso acá? como puedo en el mundo reproducir lo que encontré allá? si, 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 si está? lo mismo sería decir como era, como sería vivir en el jardín del Edén? ah pues ese es el modelo, que los hombres lo reproduzcan en el mundo y ya luego finalmente como ya el modelo se pudo manifestar en lo físico, entonces ya termina el ejercicio, ya ya eres ascendido a las regiones paradisiacas, si más o menos si está? muy bien, porque cuando nos dices que, nos dices, estoy hablando de conciencia, no me mal entiendan porque me hace daño? porque ustedes tienen que entender que no se habla aquí de personalidades, la gente se confunde con personalidades, es cuando se dice Buda, Krishna o Quetzalcóatl se dice lo mismo y yo les he dicho eso es conciencia pura, eso es conciencia pura, pero es diferente decir, conciencia pura es de todos, pero si tú dices Krishna, si tú dices está, ahí les va, la reencarnación de Krishna o de Buda, entonces estás diciendo de ese Krishna que vivió, no? también parte historia, parte mito y que renace como individuo, yo no estoy hablando de eso, o Buda que dijeras, es que reencarnó Buda, es como regresa Buda, en cambio si puedes decir, la conciencia operante en ese, en Buda o en Krishna, es conciencia pura, el que la tenga, pues ponle el nombre que quieras, pero es conciencia pura, si, si se entiende? esto, esto, esto es importante para que no haya confusión de identidad, de identificar a alguien con algo, simplemente están diciendo conciencia, les voy a decir un ejemplo así, el más sencillo del mundo, ustedes posiblemente conocen, bueno, uno que si conocen, dolor de estómago, a todos les ha dolido el estómago alguna vez? bien, han tenido conciencia del dolor de estómago, ok, entonces si yo la tengo, no soy el propietario del dolor de estómago, tengo conciencia ahorita de que tengo un dolor de estómago, pero si la tienes tú, o tú, o tú, ah, entonces la podemos tener todos, ah, entonces es conciencia, dolor de estómago, conciencia, no está hablando de un individuo, está hablando de una conciencia colectiva, de todos, yo cuando me estoy refiriendo a conciencia pura, me estoy refiriendo a nuestro verdadero y divino ser, que la gente históricamente le ha impuesto muchos nombres, entienden? le pueden llamar el nombre que quieran, le pueden llamar Quetzalcóatl, porque funciona como para que las personas entiendan, le pueden llamar Buda, le pueden llamar Cristo, le pueden llamar Krishna, pero para mi esas palabras en realidad no significan nada, nada y confunden enormemente, porque resulta que así como aquí están esperando a Quetzalcóatl, allá están esperando a sus Mesías, están esperando a Cristo, están esperando al Mahadi, no? el Islam espera al Mahadi, al Bien Guiado y así sucesivamente todos están esperando Maitreya, los budistas que esperan a Maitreya, entonces al hablar de esto resulta que ya todo mundo tiene las espadas desenvainadas, de que es que si va a ser Maitreya, si no Maitreya es el anticristo, no? pues es que el Cristo no sé qué y es que van a ser el Mahadi, están hablando de personalidad, tendrían que entender que detrás de esas palabras está una sola conciencia, entonces no habría confusión, dices ponle el nombre que quieras, simplemente es la conciencia despierta y si está despierta lo tendrá que demostrar y tendrá que explicar perfectamente a qué se refiere esa conciencia y si lo hace, está indicando que la conoce, si, si me, es como si yo te digo mira nunca te ha dolido la muela, pero cuando te duela vas a ver que se siente bien feo y te va a doler los ojos por acá y te va a doler por acá y tú nunca has tenido dolor de muelas y dices, bueno eso dice y cuando te da dices tenías razón, ya tuviste la misma conciencia que él, entonces si, el dolor de muelas lo que él me describió es idéntico, ahora si? esto es importante, bien pero bien importante, no saben, todo mundo está ahorita en el mundo esperando esto y todos están hablando de sus nombres y entonces ya todo mundo, si tú entras en las redes una bola de discusiones en que si Maitreya es el anticristo porque es budista, que si va a venir el Mahadi, pero el Mahadi es no sé quién y que entonces, o sea puras broncas por palabras. Están famosadas. Desde mi perspectiva, sí, pero ellos se lo toman muy en serio, o sea ellos se lo, o sea ellos sí están dispuestos a morir por una palabra, yo no, yo no. No, porque lo quieren identificar con un personaje, con una entidad humana y la conciencia se manifiesta a nivel colectivo. Es nuestra verdadera esencia y nuestro verdadero ser, entonces ya, si se entiende. Lo vemos todo físico no? va a ir la tendencia todo material, por eso identificar Jesús con Cristo que son cosas diferentes no? Bueno, claro. Un ser humano con esa conciencia física no? Por eso hay grandes discusiones porque algunos dicen, no es que Cristo es una conciencia y otros dicen, no hada de que Cristo es una conciencia, Cristo es Jesús, punto y nadie puede ser más que Jesús, ahí está identificado, ya viste? crea problemas en el sentido de apreciación de las cosas y genera mucha, pero mucha violencia, mucha violencia, entiende? perdón? Y los judíos siguen peleando con sus vecinos por la famosa tierra prometida que no entienden que no es física no? Bueno, es que ahí esta parte del, si, ahí esta parte del problema, la tierra prometida se ha buscado, ta ta ta, pero es que ellos dicen cuando, en su, en su, en su sistema de creencias, cuando la tierra prometida es recuperada y se reconstruye el templo de Salomón y parte de Jerusalén, ya van dos de las tres cosas que quieren, entonces ellos dicen vuelve, vuelve el Mesías, ellos dicen el Mesías está a la puerta, porque ya lograron de tres objetivos dos, o sea el primer objetivo era recuperar tierra santa, después de la segunda guerra mundial, recuperar parte de Jerusalén, eso fue en la guerra de los seis días, 78 o algo así, recuperaron un pedazo de Jerusalén, donde tienen la, esta, como se llama? el muro de los lamentos, donde la gente mete sus peticiones no? y hace sus oraciones, es un muro, ya es la segunda, la tercera que quieren es reconstruir el templo de Salomón, pero resulta que hay ahí una, una construcción del Islam ahorita, entonces tienen, tendría que quitarse y ponerse la otra y entonces esas tres cosas indicarían según su cosmovisión que el Mesías llegue, ya se entiende, ya se entiende, es un asunto. Por eso las religiones nos decías que sirven para hacer guerras, no? Bueno, pues si, porque los sistemas de creencias de alguna manera difieren unos de otros y finalmente puede haber enfrentamientos por los sistemas de creencias, es horrible porque estás diciendo lo mismo, están esas religiones abajo diciendo lo mismo con otras palabras, pero en la parte superficial, en el uso de palabras parecería que no, entonces enfrenta a los hombres, por eso mi interés es recuperar la esencia y decir, pues siganse peleando, pero la verdad es que en su esencia todas están diciendo lo mismo, o sea si tú vas al Islam por ejemplo, la vivencia de unicidad con lo divino se llama Al Tawid, no? la unicidad perfecta del ser, pues es la vivencia que se habla en la India y la vivencia que muchos místicos cristianos han tenido, Al Tawid, pero tú dices Al Tawid y parece que quieres decir otra cosa, aquí en el cristianismo se habla de éxtasis místico, pero finalmente es la misma vivencia, es la vista muy personal, lo que pone mucha barrera en el despertar, es que seguimos tomando las etiquetas que nos colgamos y entonces no identificamos que la otra persona también tiene una etiqueta esa deidad de cualquier creencia, es una etiqueta la que tiene, entonces si nosotros nos quitamos primero las etiquetas, entendemos que lo que está representado atrás de ella, está en lo mismo que yo sabía. Claro, es que esencialmente lo que se busca es transformar, y ya con esto termino, transformar a una humanidad religiosa en una humanidad espiritual, eso es, la palabra religión es una institución y entonces que tiene ritos, ceremonias, es bien importante y sistemas de creencias, y abajo tiene su esencia que es su mística, bueno, entonces ahorita la humanidad está repartida en religiones, entonces una humanidad religiosa, no, el asunto es decir, por qué no dejar la plataforma de lo superficial y nos vamos a la esencia, a la vivencia de unicidad con lo divino, veamos si dicen lo mismo, vas a decir si, realmente dicen lo mismo, entonces ya transformarías a la humanidad de religiosa en espiritual, esa humanidad espiritual si podría crear un reino en este mundo, transitorio, y luego vendría el fin, porque cuando el arquetipo ha sido adecuadamente manifestado, entonces se terminó el ejercicio, ¿entienden lo que quiere decir? ¿Cómo explicarlo? A ver, imagínate que tú eres un actor de teatro, y con esto ya termino, imagínate que ves, bueno, bailarina de ballet, o bailarina así padre, y ves a la mejor bailarina de todos los tiempos hacer una danza particular, y entonces tú dices, cuando yo, ¿no? que soy una bailarina, pueda hacer una actuación como ella, llegué a la perfección, entonces francamente, ya después ya no tiene caso volverlo a hacer, entonces todo tu ejercicio, toda tu práctica y tu danza, estaría diseñada hasta llegar a reproducir la perfección de esa que es la mejor de todas las bailarinas de todos los tiempos, que funcionaría como un arquetipo, el día que lo bailo y que lo sé que lo baile como ella, digo, ya no puedo superar más esto, ya se logró el arquetipo manifestar, esa es la idea de que la humanidad manifieste, como una ideología manifieste un reino en este mundo, que es reproducción del arquetipo, si se entendió, y entonces ya después vendría una ascensión, ya no hay, ya para que más, si se entiende la idea, eso es un poco el asunto, a ver, dices algo? entonces si, si se vale hacer el jardín del edén en este, en este mundo para después ser tomado y redimido, ahí ya me... si, colectivamente si, es que la idea es, es que esa fuerza, si las personas se fueran despertando en forma colectiva, inevitablemente manifestarían un reino en el mundo, todas tus más bajas pasiones, todos tus, no sé, todo tu odio, tu avaricia, tu envidia, tus celos, todo lo que hace este mundo muy imperfecto, se elimina, cuando despiertas a tu ser, entonces los atributos naturales manifiestan eso, si un solo hombre lo hace, pues bueno, está difícil, pero si se sucede colectivamente, todos estarían manifestando de manera natural, no creado por la mente, entiendes? no es decir, como hacemos un reino en este mundo con la mente, no, me despierto, voy a mi ser y manifiesto lo que está en mi ser, yo les he dicho que tu ser en la existencia es un infinito océano de paz, armonía, amor, libertad, libertad completa, la mente es la que encajona todo y luego dicha, dicha suprema, entonces eso es lo que experimenta el ser, entonces así se manifiesta en el mundo, has quitado todos esos contaminantes, no? de ambición, de, en fin que tienen los seres humanos, entonces harías un reino en el mundo, de manera natural y sin esforzarte, pero ya equivale a que hiciste como la bailarina, hiciste una actuación perfecta, bueno, por eso se habla del misterio de la redención, no? retomar a la humanidad y regresarla a un estado paradisiaco, en la cual estaría en feliz comunión con la divinidad, pero por qué? porque sucedió lo que te estoy diciendo, si? si y eso se logra despertando en lo individual y luego colectivamente, para irradiar esa, ese tono de do que nos das, el tono de do que les he dicho mucho, porque acuérdese bien, los hombres muy despiertos que ustedes se ubican como a veces fundadores de grandes religiones, etcétera, han influenciado enormemente a la humanidad, pero son poquísimos, ahora imagínate cientos de miles despertando a esa conciencia, tu sabes el poder detrás de eso, es que no lo puedes imaginar, porque unos cuantos, un puñado ha estado influenciando a la humanidad históricamente de manera muy poderosa, lo sabes? ahora imagínate cientos de miles y millones, sabes? la gloria, la dicha, el júbilo, no? mejor ni te platico, porque entonces te vas, te vas a sentir incómodo de como estamos ahorita, estamos, no estamos muy bien mis vidas, pero bueno, ya terminamos, vamos a poner sus manos, muchas gracias, gracias. Ahora...